El estudio de animación piloto presenta La hija inteligente Había una vez, en un país lejano, dos hermanos. Ignat era rico, mientras que Cosmá vivía mucho más humildemente. Toda su riqueza consistía en una yegua, pero él no se desanimaba porque tenía una hijita que era muy inteligente. ¡Buenos días! ¡Buen día! Mi pequeña pelagueña ¡Muy preciosa! ¡Tú eres la que nos alimenta! ¡Ajá! Aquí no. Aquí tampoco hay nada. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? La comida sin pan es mala. Papito, no hay harina ni sal. Hay que ir a la ciudad. La carreta se la pides a tu hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Deténlo! ¡Agárralo! ¡De las patas! ¡De las patas! ¡No es de ese lado! ¡Agárralo del otro! No, no, no enseñes al que ya sabe. ¿Y tú? ¿A dónde piensas ir? Pues a la ciudad. A la feria. Hace falta comprar harina. Y sal. ¿Me prestas tu carreta? Harina, sal. ¿Sabes qué? ¡Vamos a la ciudad juntos! ¿Juntos? ¿Cómo? ¡Muy fácil! Yo pongo la carreta. Tú pones la yegua. Vaya, vaya. Bueno, vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, querida. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado! En fin, por una piedra en el camino, no llegaron a su destino. Se les cayó una rueda y no llegaron los hermanos a la ciudad. Tuvieron que dormir en Campo Razo. ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh, gracias! ¡Qué felicidad! ¡Ignat! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Mira, mi carreta ha tenido un potrillo. ¿Pero qué dices, Ignat? ¡Qué buen potrillo, eh! ¿Pero cómo? Pues así. ¿De quién es la carreta? Tuya. ¿Dónde está el potrillo? Debajo de la carreta. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¡El potrillo es de la carreta! Este, son siempre de las yeguas. Te digo que es de la carreta. Espera, ¿cómo es eso? ¡Mi potrillo! ¡No! ¡Es mío! ¡Mío! 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 Entonces, ¿cómo es? ¡Vamos a ver al juez! ¡Pues vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¡Por silencio! ¡Escuchen la decisión de nuestros jueces! Según la ley de nuestro estado, adoptada e inspirada por la sabiduría de su real majestad, el zar, nuestro padre y benefactor, este juicio confirma que un animal siempre pare a otro animal. Y por eso, este potrillo, nacido de su madre yegua, resulta ser el único y legítimo hijo de la presente aquí... ¡Carreta! Y se declara dueño definitivo del potrillo a Ignat. ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¿Qué clase de juicio es esto? ¿Dónde está la justicia, entonces? ¡El potrillo nació de la yegua madre! ¡Váyanse por ahí su justicia, su carreta, el Estado y el zar! ¡¿Qué?! ¡Ay, eh, eh, este... ¡Ay! ¡Por lo que has dicho, ¿sabes qué?! ¡Te puedo cortar la cabeza! Bueno, ¿qué, consejeros? Decidimos de quién es el potrillo. ¡Silencio! Esto es lo que yo dispongo. El potrillo será de quien adivine esta adivinanza. Los que son tres. De quien adivine tres adivinanzas. La primera adivinanza... Este... ¿Qué? Eh, este... ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué es lo más gordo del mundo? ¡Oh! ¿Qué es en el mundo... lo más rápido? ¡Oh! ¿Qué es lo más... lo más suave? Deben responder mañana. ¿Qué es lo más gordo? ¿Qué es lo más rápido? ¡Pris! ¿Qué es lo más rápido? ¿Qué es lo más gordo? ¡Oh, pelaguilla! ¿Cómo podría contestar? Mañana... será otro día. Al que madruga, Dios le ayuda. ¡Despierta! Nuestro paderecito, Sar, te está esperando. Ya tengo las respuestas. Bueno, ¿qué? ¿Adivinaron? ¡Claro que sí! ¡Su majestad! Bueno, pues contesten. ¿Qué es lo más gordo? ¡El cerdo de su majestad! ¡Su majestad real! ¡Ay! ¿Y qué es lo más rápido? ¡Lo más rápido es el caballo castaño de su majestad! Bueno, ¿y cuál es la tercera...? ¿Qué es lo más suave? ¡La cama del zar, majestad! A ver, ¿tú qué respuestas traes? Lo más suave de todo, su majestad, es la mano. Por muy suave que sea la cama, siempre te recuestas a tu mano. Lo más rápido es el pensamiento, Mizar. En un instante le da la vuelta al mundo. ¡Oh! ¡Esa es una buena idea! Y lo más gordo de todo es la tierra. ¿Qué? ¡Pues entonces cómela! Pues claro que lo más gordo es la tierra. La tierra misma nos alimenta, nos da de beber. De ella nacen todas las cosas. Y todo lo que está sobre su mesa, nos lo regala la tierra. ¿Tú mismo lo has resuelto? Yo no, mi hija. ¿Qué hija? Pequeña, de este tamaño. Pequeña, sí, sí, sí. ¿Con qué lista? Ya que es tan lista, que venga ella misma a verme. Y que no venga ni montando, ni a pie, ni vestida, ni desnuda. Y además, sin regalo, pero con regalo. Nos hace falta un correo. ¿Qué pasa allá afuera? Su majestad. Su majestad. ¿Qué es esto? Ella es mi hija. Se le ha ordenado venir ni montando, ni a pie, ni vestida, ni desnuda. Y sin regalo, pero con regalo. Es para ti. Con regalo, con regalo. Oh, sin regalo. Mírenla. Tan menuda, tan menuda, tan pequeña. Y al Sar le ganó. Vaya, vaya. Tan pequeña y tan lista. Yo soy lista. Pero, ¿y usted? A Teresito Sar. ¿Será que igual nació en una carreta? ¿Acaso no sabe de quién es el caballito? Pues mírenlo. Verdad, 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 verdad. El potrillo es de la yegua. Pero, ¿cómo es esto? No me arruine, Sar, padrecito. Aquí tienes. Toma. Una carreta que pare potrillos. Y así se resolvió todo con inteligencia. El potrillo se lo dieron a Kuzma. A los jueces, por supuesto, los mandaron a trabajar al establo. Ahí se pusieron en regla. Que no se eche leña al fuego. Y así está bien. Porque la justicia siempre tiene la última palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!